Y ahora estamos con Laura Esparza, que es la ganadora de la 13K. Bueno, complicado el recorrido y la primera vez que se hace en Sabeñánigo. Y supongo que para una mujer, pues más aún, ¿no? Bueno, Laura, ¿qué te ha parecido el circuito? ¿Qué te ha parecido la carrera? Me ha encantado. La carrera me ha parecido súper chula, muy bonita. ¿Cómo te has visto? Bien, mucho mejor de lo que pensaba. Si me dicen esto al principio, no me lo creo. Bueno, sois un club grande de Zuera. Y por lo que veo, por los premios que estáis recogiendo, tenéis experiencia. No, llevamos poco tiempo, ¿eh? Como club, desde que se organizó la Zufaria, la carrera, lleva tres años, este es el cuarto. Y de equipo hemos empezado, hoy nos han llegado las camisetas. O sea, poco a poco, pero bien, un año. No llega un año. ¿Prueba más complicada y prueba más graciosa y más fácil? ¿Prueba más complicada? La rueda, arrastrar la rueda. Para mí la más complicada, porque era igual el mismo peso para chicas y chicos y lo he pasado muy mal. ¿Y la más graciosa? La más graciosa, la espuma, el péndulo. ¿Y la más fácil? Y la más fácil, para mí, el trail, el correr, que es lo que se me da mejor. Sí, o los muros. Bueno, siendo que sois un club con participaciones en otras carreras, ¿qué te ha parecido esta organización? Bien, lo único que nos ha pasado es que en la zona del trail nos hemos perdido y hemos hecho más kilómetros porque había cruces que no estaban bien marcados o, bueno, han dicho que les habían quitado por la noche, que les habían quitado señalizaciones. Nosotros nos hemos, iba primera, nos hemos perdido, nos hemos vuelto a subir, he aparecido tercera y luego hemos vuelto a adelantar. ¿Con ganas de repetir un año más o no? Sí, 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 me ha encantado. ¿Os gusta esta clase de carrera, de obstáculos o hacéis trail normalmente? Yo hago más trail, pero sí, a lo mejor tres o cuatro al año de obstáculos hago, sí, esta es la primera vez que la hago, el año pasado no la hice. Pues oye, muchísimas gracias, felicidades y que ganes muchas más. Gracias a ti. Hasta luego. ¡Directo 22! A ti.